Muy contentos de participar en esta apertura y que se van a vivir cuatro días festivos a puro teatro donde van a subir al escenario artistas de distintas localidades de la provincia de San Luis, de Vida Mercedes, de Merlo, de Trapice, de la ciudad también y donde van a estar abiertas distintas salas, la sala de la vía de la municipalidad, luego del carril, Berta Vidal de Batini, pero también las instituciones que estudian los culturales independientes como la de la papelera, el TEA, la Casa Azul. Creo que de esta manera es como debemos trabajar las instituciones para lograr estos resultados. Es un espacio de encuentro e intercambio, intercambio también de experiencias, de saberes, porque no solamente vamos a vivir obras en escena, sino que también hay espacios de debate, espacios de reflexión, capacitación, talleres, en donde entiendo que todos los que participemos desde el lugar que los toque, como espectadores, participantes activos, vamos a salir enriquecidos de estos cuatro días de puro teatro. La Murga, la Buena Mosa, es una agrupación artística que tiene como concepto básico trabajar sobre la Murga estilo uruguayo en sus inicios y ahora la Buena Mosa es Murga Mendocina después de más de 20 años de recorrido por la provincia y por la Argentina también. La Buena Mosa nace en el 2000, desde esa época que viene haciendo espectáculos propios, lleva adelante un espectáculo teatral musical de una hora más o menos, en donde la idiosincrasia de los mendocinos, de los cuyanos, de los argentinos y los padecimientos de los latinos, digamos, se reflejan en las letras de las canciones que forman parte de una obra teatral. ¿Cuántos son los integrantes? Arriba del escenario hay 18, por ejemplo en este viaje hemos venido 23, porque tenemos asistentes, técnicos de sonido, de luces y maquilladores que se suman al staff para hacerlo lo más profesional que se pueda dentro de todo.